Tenemos que recordar que cuando hablamos de estrés, hablamos de presiones, hablamos de esas amenazas, ya sean externas o internas. Cuando me refiero a externas, hablamos de esas presiones que nos exigen nuestro entorno, ya sea como cuando nuestros padres nos dicen, tú tienes que sacar X tipo de calificación, cuando el EF te dice que tú tienes que llegar a X objetivo este mes, o incluso que yo vaya a coger un avión, tal día, tal hora, se atrasó el avión y no puedo llegar a mi destino a tiempo. Y esas exigencias internas donde yo mismo tengo que tomar decisiones, me pongo objetivo y yo mismo tengo esas autoexigencias excesivas. Entonces, esas presiones de todos los lados hacen que tú tengas un buen funcionamiento, porque al fin y al cabo niveles buenos de estrés, niveles sanos de estrés, hacen que tú seas productivo y proactivo. Pero si no lograste tener ese buen manejo de todas esas presiones, no tienes los recursos suficientes, entonces entramos colapsando, comenzamos fracasando, cometiendo errores uno tras otro, lo cual hace que afecte tu autoconfianza, el hecho que afecte tu autoestima, y al fin y al cabo que poco a poco pueda comenzar a ocurrir, a comenzar a aparecer esos síntomas físicos, de dolores de cabeza, el rash, los tics y todo eso, que al final pueden convertirse en una enfermedad. Porque tu cuerpo te avisa. Sí, el cuerpo grita lo que la boca no habla. Sí, el cuerpo grita lo que la boca no habla.